bienvenido chicas chicas de youtube un nuevo vídeo de platino distraint deluxe edición gracias a ratalaca games por la que vamos a darle caña este distraint deluxe edición como digo nueva partida se puede poner en español no a ver no hay oportunidades aquí tenéis más opciones y cosas de estas como cambiar los sonidos del juego y poquitas cosas más no hay modo de una vez que acabes la partida de selección de capítulos nada lo que pierdas pues lo has perdido así que cuidado con eso vamos a darle caña y a tope con el juego mi humanidad estaba en venta y yo la vendí ese momento marcó mi vida esta es mi historia y estos mis remordimientos vale estamos en el pasillo nos vamos a la derecha y vamos a llamar a las tres puertas disculpe busco a la señora woodwind no vio aquí miramos hay alguien en casa no ella vio en la puerta al lado nos vamos por eso lo vio aquí estoy buscando a la señora esta es su dirección piérdete pues a ver pues entonces en la de en medio juraría por aquí si tiene que ser una de estas puertas pues la de en medio nuevo voy a tratar ándanos seguro que es aquí ya le dije que no vio aquí sé que es usted me deja entrar lo siento pase por favor vale ya estamos en la casa de la señora woodwind dame un plis a ver voy a subir un poquito más esto sigamos vamos a hablar con ella señora woodwind lamento mucho tener que hacer esto pagar la deuda dónde voy a ir vale prefiero café si es posible valoramos interactuar con la silla me gusta la estética de este juego no sé por qué no sé por qué vamos a usar la silla todas las sillas tienen una vamos a interactuar con la puerta con la imagen y con la escena o sea con la no para la derecha la luz se corta y lo lamento se me ha acabado el café no se moleste vale se ha entrecortado la escena cuando íbamos para la derecha y esto nos debería dar un trofeo ahí está the first is trained aquí lo tenemos take over the property of Mr. Woodings se ve mejor que la deje sola bueno vamos por la puerta me encanta el movimiento que tiene el personaje vamos a interactuar con el hueco del ascensor y luego nos metemos por la puerta que se abre se va a abrir una puerta que es la última seguramente bueno que se abre o que se cae vamos para allá creo que es mala idea pero como nos gustan las malas ideas nos metemos dentro vale a la derecha tiene que haber un no guardar por eso automáticamente para guardar visita un punto de guardado has guardado la partida vale o sea que el punto de guardado es la no por así decirlo vale vamos a interactuar con la abrigada puerta que está cerrada está cerrada vamos a interactuar con la segunda puerta estamos en el apartamento 213 cocina vamos a interactuar con la abrigada puerta vamos a interactuar con el baño para recibir un cubo contraste un cubito de hielo y el R1 está en inventario vale vacía y cubitos y todo esto vale seleccionamos el cubito Prince tratado de usar el objeto siempre que pueda vale prueba a usar el cubito de hielo en la bañera no necesito el cubito no pienso devolverlo vale o sea que nos lo quedamos vale y te lo actuamos con la puerta de nuevo usamos el cubo de hielo con el horno que lo teníamos puesto arriba el cubo de hielo se ha eliminado y ahora esperar vale encontramos una llave nos vamos para la izquierda interactuamos con la puerta para volver a la sala de estar o no más a la izquierda aquí vale estamos en el salón usamos la primera la llave de la primera puerta aunque si queremos podemos ya hacer un save esto ya a gusto de consumidor interactuamos con la puerta en la habitación 1 eso se ha ido otra vez vamos a interactuar con el escritorio al lado del sofá para recibir un libro libro de miedo nos vemos otra vez con el lado izquierdo de la pantalla este no corre más de lo que de lo que corre va a la velocidad que va vale usamos el libro de terror con las estanterías está lleno de libros lo ponemos aquí y recibimos aparte un libro de finanzas nos volvemos uff que miedo a la puerta ponemos el libro en estante y se acaba de descubrir una puerta entramos a la puerta descubierta hay un grupo de personas en la derecha que cojones me ha ido de verte vamos a bajarle un poquito esto el sonido por lo que pueda pasar de esa isla música puede dar un problema señora Woodin parece una buena persona por parruchas la ley hiciste lo correcto ¿lo hemos cargado o qué? bueno vamos a pasar un poquito de ellos si queréis vosotros lo leis aquí no hay más puerta ¿no? parece que sí que hay una puerta a la derecha vamos a por ella vale vale interactuamos con la sangre en el sofá y luego nos movemos hasta que la pantalla se ponga negra vale vamos a guardar aquí manchar el sofá hay un elefante en la habitación ahí viene el elefante corre, corre, corre que te pillo humillación nos movemos hacia la derecha hasta que la pantalla se ponga negra que nos pilla el elefante sombrío me va a pillar vale la pantalla se ha puesto negra ya estamos en la casa de Pris ya de día vale interactuamos con la puerta a la izquierda interactuamos con la cafetera bueno vamos a guardar interactuamos con la cafetera y recibimos el café vale interactuamos con esta primera puerta usamos la cafetera en el inodoro y eso nos da trofeo ¿dónde está tu dignidad? no lo sé la perdí hace tiempo vale este trofeo es de los primeros así no está mal vale ¿dónde está tu dignidad? hemos dicho ¿no? vamos a bajar un poquito vamos a usar la cafetera en el fregadero quiero mi café claro que íbamos a coger agua del váter ¿no? y ahora se pone a llover vale volvemos a la habitación de antes vamos al punto de guardado vamos a la puerta usamos la cafetera sobre el cubo de que gotea y tenemos café por favor ahí está coffee please interactuamos con la puerta a la derecha usamos la cafetera en la cafetera que es lo que tiene la cafetera en la cafetera vale cafetera eliminada nos vamos al televisor mejor no la enciendo y nos vamos a la segunda puerta ¿qué ha sido eso? viene del baño interactuamos con la puerta no ha que ir ni nada volvemos y a la izquierda tenemos un grupo de personas volvemos ahora cuando terminemos con esto a la cafetera estos son los padres que cosas más raras vale cogemos la cafetera el café ha desaparecido vale tratamos con la segunda puerta tratamos con el armario ah no que esto es el dormitorio o sea esta es la primera puerta ah la segunda puerta a lo mejor es que era la esta vale exacto izquierda interactuamos con el armario tengo que tranquilizarme está todo en mi mente vale y del armario nos iremos al bosque ahí fue un día duro vale estamos en el bosque prohibido el paso hay una puerta de una cabina a la derecha se supone bueno una cabina o de la cabaña no sé vale esto me va a permitir guardar genial sí es de la cabaña no sé por qué he dicho cabina estamos en la puerta vale nos vamos a la derecha tratamos con el hombre aquí tampoco hay nada vale este me tiene que dar una llave vale me ha dado una llave vale recibiremos la leña de la pila de madera me encanta el pelo de este colega o tiene un gorro parece que que tiene un flower en la en la cabeza quisiera una pila de leña vale vale vamos a usar la leña o la llave en el letrero cerca de la entrada del bosque así que vamos para la izquierda de nuevo vamos para atrás es que estaba lejos la y no puedo correr por lo menos no que yo sepa estoy probando botones he caminado hasta aquí para probar esto te lo suplico mátame de long walk por ahí está el trofeo porque hay que dar un hostia es el segundo trofeo más difícil del juego porque la gente se lo salta no viene hasta aquí vale vamos a usar la llave de la puerta en la en la cabaña para ello vamos a cambiar aquí vale la llave hasta que lleguemos a la sala de estar pegamos un save aquí por si acaso vale entramos usamos la leña en la chimenea interactuamos con la puerta vale pasamos dos puertas y interactuamos con la mesa para recibir un objeto unas cerillas vale vamos a usar la cerilla en la chimenea cerilla con la chimenea la leña está húmeda necesitamos algo que prenda más vale vamos de nuevo al pasillo entramos con la primera puerta cogemos el papel no 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 si un pirómano a ver ah no es que tengo puesto cerillas no vale vamos a coger el papel a ver dónde está el papel ah en la papelera vale encontramos papeles puerta nos vamos hasta el lado izquierdo de la pantalla papel y luego fósforos en la chimenea que tengo primero vale papel y fósforos vale traemos trofeo por tanto de farm maker interactuamos con el hombre y luego nos vamos a la derecha por la puerta vale derecha primera puerta a la derecha a ver interactuamos con la cama del perro le preguntaré al señor así que nos vamos para la izquierda interactuamos con la puerta interactuamos al lado de la izquierda del pasillo de la pantalla interactuamos con el hombre vale nos volvemos a la puerta lado derecho de la pantalla del todo estamos en la cocina primera puerta a la cocina interactuamos con el baño que peste si la cama del chucho ya huele así de mal como le era lo demás hay un hedor seguimos la la mierda y nos vamos por la puerta lado izquierdo de la pantalla del hedor seguimos hasta ver una puerta cerrada yo creo que es esta ¿no? nos tenemos que parar aquí está cerrada vale hay que seguir por la parte izquierda de la pantalla interactuar con el hombre ahora de nuevo eso tiene sentido hay una vieja bodega la contraseña es 3 vale interactuamos con la segunda puerta que es la cerrada y hay que ingresar 5, 6, 7, 8 5, 6 7 y 8 bingo seguimos la niebla verde interactuamos con la puerta por la derecha entera ¿no? vale supongo que es esta no hay otra derecha interactuamos con la puerta seguimos la niebla verde y nos vamos hasta el lado derecho de la pantalla no sin antes guardar vale estamos en el cobertizo nos vamos al escritorio para recibir una una lata de gasolina nos vamos al lado derecho de la pantalla usamos a ver ¿tenemos una lata de gasolina puesta? hay que usarla con el perro así seguimos hay que irse lejos ¿eh? para encontrar al perro vale esto sería sangre más sangre Dios con el perro ven bonita huele esta rica gasolina hay que ganarse la confianza primero sniff this se está comiendo algo ¿eh? vale interactuamos con el lateral del cobertizo si es que llegamos algún día y cuando estemos en el cobertizo hay que seguir la niebla verde interactuar con el lado izquierdo de la pantalla hasta llegar a la bodega esto lo que pasa es que va para largo porque como este no corre más de lo que es pues apazolentorro que vamos vale estamos en el sótano vale guardamos pasamos la puerta y usamos la lata y usamos la lata de gasolina en el compresor vale interactuamos con la puerta a la derecha interactuamos con la lavadora está encendida por lo que recibimos un guante ¿no? vale vale después de la escena recibimos el guante vale tratamos con la puerta seguimos la niebla verde en el lado derecho de la pantalla no antes sin guardar lado derecho de la pantalla y usamos los guantes con el perro aunque para eso tendremos luego que correr a la izquierda vale vale pues lo primero que vamos a hacer es cuando tengamos el guante correr para la izquierda así que venga a correr de nuevo a ver se está pegando la fiesta huele el guante chica ven aquí precioso guante eliminado tú no estás muy preocupado por ti buena chica vale vamos para la izquierda vale de nuevo el elefante bueno por la derecha tiene que haber un hombre que nos va a dar el trofeo de The Second Distrant hay un elefante por ahí que nos persigue vale aquí deberíamos dar el trofeo de The Second Distrant correcto vamos a seleccionarnos de todo vale tenemos la parte baja ya más o menos bien todavía nos queda un trofeo por ahí vale vamos a volver a entrar en la puerta y de nuevo tenemos aquí una fiesta montada ya no me veas vamos a entrar todo con el grupo un grupo de personas vale creo que una escena cortada ahora después tenemos que seguir después de la escena esta hay que seguir hacia la derecha hasta llegar a una puerta que se derrumba y interactuar con ella durante el camino pasaremos un punto de guardado un sofá una lavadora y una mercedora vale pues nada nosotros a lo nuestro esperar que esté la escena cortada para proseguir vale un punto de guardado un sofá tiene que haber una lavadora una mercedora una mercedora ahí está y ahora abre una puerta que se derrumba aunque se cae vale tratamos con ella vale vale que se ir subiendo hasta la señora que llora la pasamos un poco y luego regresamos vale una vez que pasemos esto que estamos en este punto ahora iremos para la derecha y cogeremos el teléfono vale vamos a ir para la derecha vamos a coger el teléfono vale pim 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 vale cuando pase esto estaremos en el dormitorio así que tenemos que esperar vale vale estamos en la habitación nos vamos a la izquierda interactuamos con la puerta interactuamos con la cafetera no sin antes guardar cafetera vamos a poner teléfono quien será quien será teléfono hay personas en la mesa personas en la mesa vamos a la cafetería de nuevo a la cafetera hay alguien busca al señor print estoy perdiendo la cabeza concéntrate el café vale vamos al café vale vamos a la segunda puerta donde está el punto de guardado y tratamos con el armario y nos vamos ahora al lugar de los ancianos al lobby vale ahora es difícil distinguir el segundo segunda puerta ahora hay una vale después del punto de guardado guardamos aquí esta no hay respuesta entonces será aquí vale tratamos esto no deberíamos estar en el sótano esto es vestíbulo no vale entonces no entonces esta de aquí pues esta de acá vale si no es una es otra interactuamos con el hombre de las sombras para recibir una llave vale nos da la llave nos piramos vamos a ver las puertas dobles cada vez que puedo hago un save por lo que pueda pasar usamos la llave en la cuarta puerta una dos vale la cuarta puerta es la que está la señora enfermera por ahí pero no sé si esto me va a hacer algo no parece que no vale vale hay una caja de interruptores una caja de fusibles vale y esto habrá que hacer con los 5 si no lo den correcto es un poco aleatorio el orden vale vale o sea que es 1 2 vale 1 2 3 vale no sabía yo que no iba a ser esa pero bueno te pillé lo tengo vale el electricista de electrician perfecto interactuamos con la puerta ahora nos vamos lado izquierdo de la pantalla corre corre que te pillo vale la puerta que no se distingue en la oscuridad vamos a ella interactuamos con el hombre que está haciendo vale queremos sangre queremos coger sangre vale hemos encontrado sangre nos vamos tenemos carne sangrienta nos vamos al lado derecho de la pantalla vamos a las segundas puertas dobles con mi safe por supuesto usamos la carne sangrienta con el hombre y regresamos toma tú deberías comer ¿no? magnífica vale este está lo suyo volvemos al asilo vale a ver vale vamos a la izquierda luego giramos a la derecha y interactuamos con las puertas dobles supuestamente hay unas personas para recibir comida a ver vale ha hecho un plato vale comida vale vamos a usar la comida con la puerta al lado del punto guardado aquí está su comida hay unas personas aquí y esto es como un cojo de sangre y cosas de estas toma vale comida eliminada y nos dan de recompensa una campanita una campanita vale vale vamos a quitarnos la campanita vamos a activar aquí el armario para encontrar una percha y nos vamos por la puerta vale vamos a usar la percha con la señora al lado de la de la parte esta vale y recibiremos un silbato o sea que es esta ¿no? la señora vale de Whistler a ver por el silbato vale no recibimos el silbato sino recibimos el trofeo este de hablar con la con la señora vale perfecto vale vale quitamos el televisor no hay señal que estará viendo esta gente no va a ver aquí despierta abuelo profundamente dormido a ver si sin reaccionar nada vamos a interactuar con las y a ver este ya era hora hace falta algo más fuerte vale vamos a las puertas dobles primera puerta que ahora estará accesible no puedo creer que no haya funcionado vale entonces no no hemos suspendido vale no hemos quitado la televisión tenemos que quitarla o algo y si pruebo la percha para usarla como antena eso es vale usamos la la antena como percha o sea la percha como antena vale perfecto vale vamos a usar aquí usamos la campana cuando me canto estos vale usamos la campaña la campaña en la recepción vale perfecto ya tenemos lo que queremos y nos vamos a las puertas dobles ahora si le toqueme lo suyo la primera puerta ahora está accesible correcto cuando pasamos vamos a interactuar con el esqueleto pero antes vamos a quitarnos la campana vale me llevo la flor y ahora usamos el cencerro con el esqueleto perfecto usamos la puerta a la izquierda vamos a la izquierda a la parte de la pantalla a la izquierda usamos la flor con la señora de la recepción tome la flor una flor para otra flor disculpe me he confundido de persona una flor para ti preciosa este será el trofeo más difícil del juego estará entre no y va en relación todavía vamos en orden nos quedan seis vale nos quedan seis vale pues vamos a usar la flor con la primera puerta entonces señora Goodwin puedes pasar y usamos la flor con la señora Goodwin en cuanto nos deje claro tome señora Goodwin la flor para una flor vale cuando estemos en el pasillo nos iremos a la primera puerta accesible de la derecha ahora mismo esperamos vale está tan cerca bueno vamos al pasillo interactuamos con la primera puerta que esta no creo que sea la puerta de esta para algún tablones vale la primera puerta accesible es esta perfecto apartamento 24 el salón vale vamos a activar el guardado vale lado derecho de la pantalla hemos hecho un guardado así que esta parte hay que hacerla rápida después de activar las luces habrá un temporizador en la parte superior y la seta se muestra la ruta vale 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 pues piso de habitación 1 luz verde vale seta un segundo vale en la habitación 2 hay que esperar hasta que se agote el temporizador en la parte superior de la pantalla vale estamos en la habitación 2 no pasa nada vale perfecto se agota hay un agujero en la pared después de la segunda puerta hay un agujero justo antes de la segunda puerta aquí vale interactuar con la luz verde y después con vale aquí será luz verde la puerta champiñón con la pintura vale y pintura vale de esto nos llevaremos una pieza azul de pintura y esperamos vale de nuevo volvemos aquí habitación una habitación entre los pasillos vale luego aquí deberíamos de activar la luz verde champiñón o sea luz verde luz verde champiñón seta izquierda derecha 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 o sea luz verde champiñón izquierda derecha 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 y derecha vale aquí esperamos perfecto perfecto a ver vale esperamos y habrá otra secuencia que no lo he metrado ¿no? vale que esta será luz verde derecha champiñón izquierda y la pintura vale o sea esto derecha izquierda derecha ¿no? vale derecha izquierda pintura roja vale pintura roja y interactamos con la segunda puerta lado derecho a la habitación vamos a coger el save por el que irá lado derecho a la habitación vale a ver volvemos a activar luz aquí va a ser ahora luz y luego es izquierda izquierda o sea la pintura vale vale o sea aquí izquierda pintura pintura y entrar ¿no? vale izquierda oh pintura pintura ¿por qué no sale? ¿por qué no ha saltado? ah porque no he cambiado la pintura vale no pasa nada a ver creo que es esta ¿no? ¿la habitación una era? sí no pasa nada lo he terminado lo he terminado de completar ahora y ya está vale ahora esto se convierte en puerta y para dentro vale estamos en la sala claro si queréis hacer lo del tirón hay que cambiar vamos a guardar si se quiere hacer lo del tirón hay que darle al triángulo y cambiar con el cuadrado para coger el objeto vale tratamos con la persona en el sofá vale luego habrá que activar una luz ¿no? es muy probable vale vale a ver derecha interactuar con la luz ¿dónde está la luz? vamos a ver aquí tenemos luz vale y sería interactuar con la puerta que es pintura y esperar vale y aquí esperamos a ver la izquierda de la habitación no sin guardar la guardamos la izquierda de la habitación la puerta entre los sofás vale aquí sí pasa grupo de personas de la derecha y la puerta de la derecha puerta de la derecha bote de basura vale recibimos un billete de 5 dólares correcto y nos vamos por la puerta de la derecha vale la izquierda de la habitación puerta entre los sofás vale debe ser esta ¿qué sala es esta? pasillo esta es la sala 24 no puede ser ah porque estamos ahora no sí sí puede ser no no a ver eh he cogido el billete pero todo con la vuelta la izquierda de la habitación vale a ver si estamos en el pasillo cuando acabe de por aquí no estamos en el pasillo ahora creo claro porque ahora estamos en las exacto lado derecho de la habitación de esta parte esto es un follón ya con todo el entorno se parece mucho vale vamos a activar la luz vale y cuando activamos la luz será izquierda y la pintura a la izquierda vale interactuamos con la puerta vamos a guardar aquí apartamento 24 balcón barandillas en el borde del balcón no no quiero no quiero tirar dinero hay que cambiar ahí estamos vale hay que usar el billete con el hombre tome el billete chivo make vale ni mate amigo nos vamos al lado izquierdo de la habitación intratom con la luz verde supongo que es para salir de aquí que hemos venido solo para el billete vale y ahora derecha lado derecho de la habitación usar el billete en el teléfono y recibiremos una moneda y la puerta vale o sea aquí vale vale derecha o sea lado derecho de la habitación del todo billete en el teléfono y interactuar con la puerta vale a ver vale a ver si acaba de hablar con todos estos contra la moneda y la puerta vale de nuevo tenemos aquí luz verde pintura y lado derecho de la habitación hostia no llego vale pintura lado derecho de la habitación vale estamos en el en la habitación 1 vale y interactuamos con la luz verde madre mía no vamos a dar vueltas ni nada vale y esta es champiñón tengo la moneda ¿no? vale sería champiñón y luego izquierda usar la moneda en la máquina de tragar monedas vale aquí que salga el premio vale ya recibimos el jackpot he ganado un libro de blues y jackpot vale pues que nos queda muy poquito ya ¿no? no nos queda ya casi nada nos queda 4 trofeos 4 trofeitos y acabamos un segundito aquí últimamente estoy de la voz regular vale nos vamos al lado izquierdo de la habitación no sin guardar aunque de momento no estoy usando safe ni nada pero bueno por si acaso derecha interactuamos con la puerta entre los sofás usamos el libro de azul en el grupo de personas cada cierto tiempo organizamos esto nos va a trofeo vale la tercera distracción y estaremos en un área nueva cuando terminemos con esta gente vale la tercera distracción vale cuando estemos en el área nueva también nos queda un rato nos quedan tres trofeos todavía la horita no nos la quita nadie vale vale venga vamos para la derecha hay un gramófono y aparece una puerta justo aquí tratamos con la puerta en cuanto podamos en cuanto podamos interactuamos con la señora sentada en la mesa luego tendremos un área oscura vale puerta en la oscuridad salón cocina interactuamos con la gente si es que los vemos vale no sé que están haciendo estos pero se están pegando en una fiesta que no me veas de matar algo estamos llenando de mierda para allá vale joder me estoy volviendo loco por momentos cafetera se está haciendo el café te vas a tirar toda la vida por el café a ver hay un periódico en el lado izquierdo de la habitación tirado ahí está acaba de caer vale recibimos el periódico vale quitamos el periódico para ir a la cafetera tratamos con la cafetera vale tenemos una tacita de café silla a la izquierda del comedor a la izquierda de la mesa vale hasta que nos vayamos al cementerio vale en el cementerio tendremos que interactuar con la segunda puerta no se han muerto todos hace rato que me perdí del juego pero bueno esto si te lo quieres leer lentamente mientras vas haciendo el juego te lo quieres leer pues muchachi segunda puerta vale primera puerta segunda puerta estaremos en la parte 4 del cementerio a ver tiene que haber un excavador de tumbas buenas tardes no agujero no me deja pasar vale puerta de la cabina o la cabaña o la cabaña mejor parece ser escritorio recibiremos la llave del cementerio lado izquierdo de la pantalla del área o sea todo el extremo izquierdo de vuelta cementerio en la puerta vale estaremos en la parte 2 encontremos aquí parte 2 interactuamos con la primera puerta primerita puerta interactuamos con la persona para recibir un objeto y luego nos vamos por donde hemos venido no quería asustarla muy buenas que tal nos da algo nos vamos por la izquierda hasta la parte izquierda de la pantalla lado derecho de la pantalla vale estamos en la parte 1 interactuamos con la primera puerta bueno la primera puerta con la primera puerta que nos encontremos que es la segunda estamos en la parte 4 usamos la palanca con el excavador de tumbas para darme una palanquita vale se va y nos vamos a la puerta de la cabaña usamos la palanca con el lado derecho de la habitación estamos en la parte 2 vamos vamos por la parte de atrás aquí no puedo usar la palanca pero sí que podemos coger un tablón justo a la izquierda de la farola vamos a interactuar vale para volver izquierda para la puerta usar tablón con el agujero en el piso donde estaba el señor para poder pasar supongo vale lado derecho a la pantalla del área para el trofeo a la luz porque nos vamos a la oficina nos queda ya muy poquito no muy poquito nos queda todavía un cacho pero allí estaba yo delight vale ¿qué nos queda? pues nos queda el fin y un trofeo antes nos queda un trofeo que es jajaja jajaja vale venga estaremos en la oficina en el lobby bueno todavía no estaremos porque esto tiene que pasarlo sé que no me puedo echar la culpa de nada esto sí tiene que pasar estaremos en la oficina lobby ahora vamos a conseguir el trofeo de jajaja no os preocupéis descansa en paz amiguitos vale vale me armé de valor iba a dimitir estamos en la oficina vestíbulo luego para la derecha interactuamos con la persona hola y a la izquierda interactuamos con la puerta a la izquierda del punto de guardado vale interactuamos con la primera caja fuerte encontrábamos un salero usamos el salero en la máquina de café vale nos vamos a la izquierda al lado izquierdo de la habitación interactuamos con la persona lado izquierdo aquí tratamos con la persona cuando llegue al café que estará con sal y nos reímos en su cara de jajaja café salado jajaja que gracioso perfecto nos vamos a la izquierda lado nos salimos de aquí ya nos queda nada tratamos con el teléfono podemos guardar porque ya hemos terminado prácticamente lo que nos queda es acabar el vale primera puerta vale hemos interactuado con el teléfono en el podio interactuamos a la derecha vale si este es el punto donde estamos aquí en el pasillo primera puerta interactuamos con el teléfono joder que susto mal y a la derecha con la puerta vale vale puerta lado derecho la habitación puerta a la izquierda del punto de guardado que ya que estoy lo pongo caja fuerte del medio cogemos una taza lado izquierdo de la habitación vale usemos la taza con la máquina de agua seis veces dos tres cuatro cinco y seis básicamente hasta beber delantera vale tratamos con la persona no hay agua me muero de sed esperamos a que se vaya vale pongámoslos ahora en el rojo ligeramente nos vamos aquí segunda puerta macdate nos vamos al teléfono y en la izquierda la puerta se sabía ya que iba a pasar lo mismo en vez de azul en rojo estaba claro no eso ha sido innecesariamente cruel vale interactuamos el grado derecho la habitación tratamos con la puerta tercera caja fuerte para recibir el trapo vale nos vamos a la parte izquierda y tratamos con la puerta a la izquierda usamos el trapo en el inodoro vale no vamos a la izquierda hablamos con la persona interactuamos con la persona mira que se te está jodiendo el váter podrías ir a ver qué pasa vale me parece que le da igual ¿no? estoy en ello vale hay que hablar hay que hablar con el conserje interactuó con la señal de fuego vale vamos a hacer la señal de fuego vaya ¿qué es esto? vale hay un teléfono en la plataforma elevado vale voy a tocar el teléfono vale volvemos al lobby una vez que hemos tocado el teléfono y ahora con la persona no me deja a ver si ah porque no lo tiene que ver seguramente que no lo tiene que ver o sea tocaremos esto y luego le tocamos el teléfono vale ahora cuando se vaya que no me vea le ha apagado el teléfono correcto ahora sí vale tiene el teléfono apagado tratamos con la persona vale eso es para que vaya allá de roja al verde pues ya está nos metemos aquí vale vamos a la cuarta a la cuarta puerta porque la tercera está bloqueada por este teléfono que se va a poner verde la habitación ¿verdad? que sorpresa vale vamos a seguir al fantasma interactuar con la puerta vale interactuamos o sea vamos con el fantasma interactuamos con la puerta seguimos al fantasma interactuamos con el lado derecho de la pantalla y piripipipim vale y ahora tenemos que seguir al fantasma e interactuar con estas dos cosas que aparecen aquí para adentro vale y en algún momento estaremos en la cocina del Prince Home y nos iremos a la izquierda vale vale una placa vale estamos en la cocina a ver si nos dejan salir de aquí se ha echado el alcohol se ha echado las drogas vale a ver espero corazón que lo hemos terminado vale estamos en el baño vale recibimos un objeto interactuamos con la puerta al lado izquierdo de la habitación al lado del punto de guardado vamos a guardar primero y interactuamos con el escritorio para recibir la nota ah claro pero tengo que quitarme la escopeta vale KCW es un San Martin tratamos con la puerta vale nota de suicidio con la silla al lado del televisor vale algo para rematarla ah vale la escopeta es la escopeta pum se ha pegado un tiro vale ahora izquierda interactuamos con el ascensor vamos a hacer eso solo quiero irme a casa y ya está y ya estaría pues ya estaría terminado vamos a dejar esto en el mínimo tenemos que acabar con los créditos para recibir el platino vale tenemos que movernos gracias por jugar Distrain Deluxe Edition llevo un buen número de tazas de café a hacer este juego sin embargo me divertí mucho escribiendo esto en 2016 estoy trabajando en una secuela Distrain 2 me gustaría agradecer a mi esposa Jenny por su apoyo a mis hijos también gracias a mi hermano por hacer el testeo también tuve la oportunidad de trabajar con gente maravillosa a traducir el juego un gran número de idiomas los subtítulos traducido en español al cargo de Fernando Rodríguez Álvarez eso es todo gracias a ti por el platino 220 hombre muchas gracias a ti por el platino 220 fin así que bien Platinum Distrain pues ya estaría otro Rata Laika terminado un segundito que ponga esto así ya está otro Rata Laika Distrain 100% terminado y completado en una horita una horita más o menos y para mi el platino número 220 así que nada nos vemos en un próximo video que sea lo paséis muy bien continuemos con todo lo que tenemos por delante nos vemos hasta prontito chao bye bye hasta otra chao chao